mis amigos y amigas muy pero muy bien día a todos feliz día de andar aquí ya escultando a nuestra tienda favorita miren anda en la sección de carteritas y andamos buscando y a ver qué encontramos está esta de la marca bebé es una muñequerita solamente de un cierre y sale a 9 dólares y disculpen los carrazos pero es que estamos al mero frente de la tienda así que se va a escuchar bastante ruido 17 dólares por estas tigmaré este es así de la parte de adentro muy bonita con color dorado estas firmaren se sienten que están pesaditas miren una pequeñita este es tarjeta de hecho sí que es por 10 dólares por este súper pequeñito me gustan los colores marcas de sachi en 8 dólares abre aquí y bastante espacio para sus tarjetas y un cierre al lado estas pequeñitas ya las conocimiento están también súper baratas 7 dólares por ella esto es de la marca también y es así de la parte de adentro también viene con bastante espacio para las tarjetas estimaren aconchonadita esta sale a 13 dólares tiene un botón aquí y cierre en esta sección otra bebé 8 dólares escúlpenlo 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 náutica cierran la parte trasera y miren era de 13 la tienen ya por 10 dólares bien hecha necesita la cartera muy buena marca cierre y compartimento para tarjetas aquí y más acá y luego aquí tienen esta también de la misma marca 13 dólares está una chica chur bien hermosa doble cierre sale a 11 dólares esta es una fast party de la marca bebé 17 dólares por ella precio regular algo en limita que es otra bebé acolchonadita es muñequerita y sale a 8 dólares mucha hermosura este es igual otra chusica churro miren bien hermosa cierre en esta sección el compartimento para las tarjetas aquí 11 dólares miren aquí adentro también pusieron carteritas de la marca 10 creo que estas son muñequeras y salen a 20 dólares ahí disculpen el vidrio está súper rayado en ese color cremita tienen estas blancas parece que solamente son de un cierre y casi siempre están como por 20 dólares otra aquí son baratitas no son nada de caras miren tarjetero y llavero para papá igual no se les alcanza el precio a ver si de acá de abajo ok no lo bueno que intentamos ahí tienen otra muñequera en negro y miren están empezando a llegar los lentes de la marca my course bien bonitos esos usualmente son como de 50 dólares y tienen otros aquí tienen las joyitas pero ya saben que aquí el sonido nos falla así que vamos a poner las músicas y que disfruten y 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 8 dólares y luego la tienen en color fuchsia que es de la marca Nine West, 8 dólares también, creo que por aquí hay otra Calvin en 13 dólares, en amarillo, que bello el amarillo, nada más que no tiene el precio, Nine West 8 dólares, color lila de 7 dólares y esta es marca Tahari. Miren una floreadita de la marca Juicy Tour, sale a 11 dólares y estas negras creo que van a ser también Nine West, esta es una Anne Klein y es de 9 dólares. Llegamos a las bolsas y empezamos aquí con esta guía color gris, esta tiene compartimento aquí y aquí, tres compartimentos, la correa es así y la tienen, miren, así es como se mira cerrada. Esta ya estaba abierta, no me vayan a decir por qué no la cerraste Mayita, ya estaba así y ya me cansé de andar arreglando cosas, 30 dólares por esta, creo que aún no ando con mis energías de todos los días. Esta es así, acolchonadita, bien bonita, ¿saben la muñequerita o la carterita que miramos al frente? Le iría muy bien a esa, ahí es tamaño pequeñito. Esta ya la conocemos, el otro día les enseñé una así, pero era tamaño más grande, 20 dólares por esta, pequeñita, es más o menos como del tamaño de una bebé. Un espacio para sus tarjetas ahí, un cierre y más espacio en esta sección. Muy hermosa, señor Steve Madden, muy buen trabajo. Mucha repetición de lo que miramos el otro día, pero aquí tienen, está bien hermosa, 35 dólares, cierra el centro, dos compartimentos a los lados y es de la marca Aldo. Su correa es así, qué bonito, ¿verdad? Lo blanco con dorado. Esta ya la conocemos. Estas las he mirado en diferentes tiendas, los costalitos esos de la marca Stimaret. Otra en blanco por 13 dólares, pero la marca de ella creo que no es marca reconocida, es la Terre. Tommy Hilfiger, negra completamente, 30 dólares por esa. Stimaret y bebé, las dos son de correa angosta, 17 por la bebé que ya la conocemos y 22 por esa. Miren, ahí tienen creo que la que les enseñé el otro día. La otra era más pequeñita, la que les enseñé al principio. Más Aldo, marca Crossy, 20 dólares por esta. En amarillo por 10 dólares, igual no es marca reconocida, es vegana. Miren en color rosa, dos cosmetiqueras. Salen a 17 dólares. Tienen una Tommy en blanco con cremita, 20 dólares por esa. Y luego tienen esa hermosura de la marca Guess. Que sale a 40 dólares, su correa es así. Y creo que ahora sí. Aquí terminaron las bolsitas, no tenían mucha. Se me hizo raro, esta tienda estaba bien vacía en bolsas. Pero ya saben que en otros lugares sí se encuentran. La verdad, qué organizado tienen todo el día de hoy. Yo creo que van a tener alguna visita. 35 dólares por estos en tamaño 5. La marca es esa. Filas en 20. Estos tienen brillitos al lado y también son tamaño pequeño. Miren en 5 y medio de la marca Calvin. 30 dólares por estos. GBGs en 30 dólares. Pero ese es un taco en sote. Ya están rebajadas estas en rojo. Eran de 25 y ya las tienen por 17 dólares. Miren estos. Mi princesa se compró unos así. Pero en otra tienda. 13 dólares por ellos. Parecen como muñequitas cuando los cargan puestos. Estos dicen que son tamaños 5 al 6. Miren aquí empezaron a llegar los DK & White otra vez en 45 dólares. Tienen doradito, blanco y negro. Están bien bonitos también. 33 dólares por Adidas. Estos son creo que en tamaño 7. Asics es la marca y salen a medio precio. Eran de 30 y los tienen ya por 15. En dorado de la marca N-Report. 20 dólares por estos en tamaño 7. Y estos salen a 40 dólares. Creo que son de la marca D-Dilas. Nike's en 40 dólares. Se ven que quieren ir a mirar la sección de hombre. Como que tengo ganas de mirar zapatos para ellos. En la sección de chanclitas siento como que no tienen casi ahorita. Para mujer. Estas son tamaño 9. Y salen a 17 dólares de la marca Puma. Algo en rojo. No. 6 dólares por estas. Y creo que son Adidas. Están bonitas, ¿verdad? Es como acolchonadito eso. Las que asotaron al piso son de 11 dólares. Y son de la marca GVG. Creo que ya se las había enseñado en doradito. Andamos en los números grandes para mujer. Y empezamos con chanclitas de la marca Michael Kors. 30 dólares. Estas en tamaño 10. Miren estos signales. En 30 dólares. Igual tamaño 10. Otras del mismo tamaño. Marca GVG. 18 por esas. Y aquí tienen unos tummies. 20 dólares. Tienen color navy. Y color cafecito. Otras de la marca. Quiero decir que va a ser GVG. 18 dólares. Igual mismo tamaño. Tienen bastantes zapatitos. Y por eso es que de repente dan el rebajón. Porque no se vende mucho este número. 11 dólares en 17. De la marca Juicy Couture. Creo que lo dije al revés, ¿verdad? Son número 11 y salen a 17 dólares. Me hago bolas aquí, mis amigas. Estos ya los habíamos mirado en el número más pequeño. Son de 18 dólares. Y también tamaño 11. Miren aquí tienen unos en cremitas rebajados. Mismo tamaño. Eran de 25 y los tienen ya por 17. Ok. Vamos a otra sección de la tienda. 23 dólares. Tamaño 11. Ant Clines. Y aquí tienen unos Michael Kors. En el mismo tamaño por 50 dolaritos. Y un chorecito para mujer. Miren, encontramos estos de la marca The Jeans. Salen a... Yo creo gratis porque no tienen precio. Esto es tamaño extra grande. Si encontramos otros, ahorita les digo el precio, ¿ok? Nine West. En 15 dólares. Igual, mismo tamaño. Son así de la parte trasera. Miren esta marca. En 10 dólares. En color verde. 10 dólares por estos que son de la marca Ancoin. Y Jessica Simpson. En el mismo tamaño. Por 15 dólares. Estos son un poquito más cortitos. Ant Clines también. 10 dólares por estos. Levi's. En 10 dólares. Igual, también son un poquito más cortitos que los otros. Y aquí tienen de la marca Wrangler. En 9 dólares. Lee. 12 por ellos. Y estos son falditas en 11 dólares. Aquí tienen otros. En color negro. Pero estos son tamaño 2X. 10 dólares. Y andamos en la sección de blusitas. En tamaño 1X y 2X. Encontramos esta Carl. Con sus brillitos aquí en sus letras. Esta sale a 17 dólares. Qué bonito el color. La tienen también en 2X. En color gris. Igual, tiene sus brillitos. Y sale al mismo precio. Adidas. En 10 dólares. Tamaño 4X. El gancho está equivocado. Por eso les digo que no vayan a confiarse del gancho aquí. Ancoin. 17 dólares por esta. Y 11 dólares por esta. La marca es esa. Esta es tela super delgadita y fresca. La marca es esa. Y sale a 13 dólares. Mickey Mouse. En 1X. 10 dólares por esta. De la marca Calvin. 20 dólares. Esta es en 2X. Y esta tela es tira, ¿ok? 9 dólares por la Reebok. Pero creo que esta es de hombre. Sí. La etiqueta café quiere decir que es de hombre. En doble X. 9 dólares por esta. Y también es en 2X. Y luego tienen Tommy Hilfiger. En 13 dólares. Esta tiene su banderita ahí. Bien bonita. Les digo que aquí en Raw se puede encontrar más marcas en la sección de mujer. O en las secciones de 1X y 2X. Miren en la sección de toallas. Llegaron estas que están bien hermosas. Son de la marca Lacoste. En color fusion. Estas me imagino que van a ser del mismo precio que siempre. Que son como 12 dólares. Ah. Son de 11 dolaritos. Me está fallando mis amigas. Pero miren que bonitas. Tienen también DKNY. Pero esas tienen como plateadito. Déjenme hacer como guay. Miren son así. Y estas salen al bajo precio de 8 dólares. No sé si se alcanza a mirar lo plateadito ahí. Pero aquí veo que tienen también las de mano. ¿Qué les van? 4 dólares por estas. Son idénticas miren. Y hasta las faciales. En 6 dólares. Está bien para hacer jueguito. Estas de las fresitas salen a 7 dólares. Tienen cerecitas y fresitas. ¿Cómo terminamos aquí? No sé. Pensé que era el pasillo de las toallas. Pero no. Ok. Ahora sí. Aquí ya andamos en el pasillo de toallas. Tienen algunas de la marca Karl Langerfeld. Esta es blanco con negro. Y sale a 8 dólares esta. Es tamaño regular. Tienen varias de esas. DK&Y en café. Y Calvin también. Miren ahí tienen en color como meloncito. Me imagino que son del mismo precio. De los 11 dólares. Y aquí también tienen las DK&Y en este color verdecito. Que también tiene lo plateadito entre el medio. Muy bonitas todas. Y ando en la sección de zapatos de hombre. Vamos a ver qué tienen aquí. Ok. Estos salen a 50 dólares. Y dicen Brooks. Son así muy coloridos. 38 dólares. Estos Aldo. Y son tamaño 8. RBX en 20 dólares. Tamaño 9. Estos son de la marca Aldo. En el mismo tamaño. Por 38 dólares. Tienen náutica negra con rojo. 20 por ellos. Unos Nike. Estos dicen que salen a 60 dólares. Y el tamaño de ellos. Son tamaño 9 también. Adidas en azul. 37 dólares por estos. Pero qué color. Aquí tienen unos Tomahill figures. En 37. Y estos son 9 y medio. Estos son un poquito diferentes. En 9 y medio. Nada más que como que están un poquito maltrataditos de la parte de enfrente por lo blanco. 40 dólares por estos. Y aquí tienen unos rebajados. A 28. En 9 y medio. Ay, quieren gritar. De la marca Puma en este color diferente. 30 dólares por estos. Mismo tamaño. Aquí se colaron unos de niñito. 35 dólares por estos que son en tamaño 11. De la marca Puma. Bueno, mis amigas y amigos. Creo que nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Y me los bendiga. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.